Si usted glorifica Dios, Él se mueve esta noche. Si usted da libertad, Él se mueve esta noche. Aleluya. Amor tiene fuego. Yo quiero levantar, yo quiero escuchar alabanza. No tengo la vida. Tiene fuego. No tengo los recursos, pero tengo fuego. No tengo el dinero, pero tengo fuego. No tengo el respaldo que necesito, pero tengo fuego. No tengo la gente disponible, pero tengo fuego. Pero todavía tengo fuego